Toda aquella persona que estuvo presente en Kabbalat HaTorah, en Montesinaí, en su alma queda grabada la huella de la Torah Kedoshah. Y entonces se asegura que la persona va a creer en la profecía de Moshe, tanto él como todos sus descendientes por siempre. Es lo que dice el Maimonides. Toda aquella persona que estuvo en la entrega de la Torah, en su alma se graba esa vivencia y entonces no abandonará la Torah por siempre. Pero entonces, ¿cómo se comprende que Korach, que estuvo en Montesinaí, que recibió la Torah, de un momento a otro llegó a ser una apóstata? Rabí Zacluria, en el texto Shara Gilgulim, con respecto a su perush del Salmo número 92, dice el pasú, Zadik HaKatamar Yifraj, el justo florezara como la palma, dice el arizal. Las letras finales de Zadik HaKatamar Yifraj es igual a Korach. Quiere decir que Korach era un justo, era un tzadik. Recuerden lo que dice el Midrash. Una de las cosas que empezó a cuestionar Korach, de la autoridad de Moshe y de su enseñanza, fue acerca de la mezuzah. Se dice que cuando Moshe Rabbeinu estaba enseñando la misma de la mezuzah, ¿recuerdan que es la mezuzah? La mezuzah es un pequeño pergamino, mide aproximadamente 12 por 12. El pergamino es de la piel de un animal kasher, y ahí tenemos escrito en hebreo, la declaración de Shema. Y se nos ordenó, en la Torah, que ese pergamino hay que colocarlo en los postes de las entradas de nuestras habitaciones. Moshe estaba desarrollando esa mezuzah, y Korach no le pareció. Cuestiona a Moshe y le dice, Oye, Moshe, ven a mi casa, y verás que toda mi casa está llena de cifreitora. Es necesario que yo coloque este pequeño pergamino en la entrada de mi casa, si yo tengo tanto cifreitora. ¿Y qué le dijo Moshe Rabbeinu? Debes poner ese pequeño pergamino en la entrada de tu casa. Es más, te digo, no es necesario que tengas tanto cifreitora. La misma vez que coloques este pequeño pedazo de pergamino en tu casa, esa es la misma. Y dijo, Korach, ya ven, es ilógico. ¿Cómo es posible que tengo cifreitora en toda mi casa y este me ordena nada más colocar un pedacito? ¿Qué se me hace que Moshe se está inventando esa misba? Entonces aquí vemos que Korach no era un ignorante, no era un tonto, era un hombre sabio, un hombre con entendimiento, que sabía la Torah, que sabía lo básico. ¿Y cómo es posible que de un momento a otro, de ser un tzadik, pasa a ser un hereje, una apóstata? La respuesta es que Korach realmente no se volvió un renegado genuino, solamente actuó y habló como tal. Fue realmente su enojo, pleito y envidia lo que lo hizo perder el control y su verdadera esencia. Está escrito por Hazal, nuestros sabios de bendito recuerdo, que quien es controlado por el taz, por el enojo, por la envidia, por los sentimientos encontrados, es poseído por demonios e infiernos. Ah, entonces Korach no es que se haya vuelto un apóstata, un hereje, es que él abrió la puerta de su vida a través del enojo para que se posesione en él un espíritu que lo hacía actuar, pensar y hablar de manera totalmente opuesta a lo que él realmente era. Así sucede con todos y cada uno de nosotros cuando nos enojamos. Creemos que actuamos por nuestro enojo, que hablamos de manera hiriente porque estamos enojados. Creemos que pensamos de acuerdo a nuestro enojo, pero no es así. Cuando tú abres puerta a la negatividad, la negatividad te posesiona y entonces ya no eres tú, es el otro que está dentro de ti. Hay un fenómeno espiritual que en hebreo es llamado dibuk. Dibuk es conocido comúnmente como posesión demoníaca. A veces uno cree que posesión demoníaca es que la persona está alterada en su sistema nervioso, que la persona se está retorciendo, que los ojos se van de lado, que sale de su boca una voz extraña. No necesariamente es eso. Digo, existe y es espantoso. Vamos adelante, vamos a estudiar acerca de. Pero estamos hablando de una posesión demoníaca que podemos nosotros recibirla, Hasbe Shalom Arminam, en todo momento. Rabí Isaac Luria nos dice algo espantoso. Dice, la persona que se enoja borra de su vida todas las buenas acciones que hizo en el pasado. Ese es el efecto tan negativo, tan tóxico que tiene el enojo.